Hola amigos, para los que no me conocen, yo soy Arturo Artis Y hoy vamos a estar dibujando a Sukuna de Jujutsu Kaisen Así que empecemos con el video Bueno amigos, para hacer este dibujo estoy haciendo primero una cuadrícula Ya que eso nos ayudará a que nuestro personaje encaje correctamente Después dibujaremos la barbilla que estará ubicado en el cuadro del centro Y como siempre se los digo amigos, a la hora de empezar un dibujo Empezaremos siempre con formas básicas Y bueno amigos, ahora les contaré por qué no he subido videos durante casi un mes Bueno, todo empezó así Acá el presidente de Colombia, de donde soy yo Quería poner una reforma tributaria en plena pandemia Entonces a nosotros los colombianos no nos gustó esa idea Y la gente salió a marchar Entonces todo esto se salió de control Los policías matando a los ciudadanos y los ciudadanos matando a los policías Pero bueno, eso no es el caso Bueno, el caso es que la red de wifi de mi casa se dañó Y no lo pueden arreglar porque las calles están bloqueadas Y el camión no puede pasar para venir a arreglar el wifi Así que no sé cuándo voy a tener otra vez wifi Y tampoco sé cuándo voy a volver a subir videos en el canal Pero bueno, ahora seguimos con el dibujo Bueno, este dibujo tiene bastantes errores No sé si ustedes lo notan Pero más adelante corregimos estos errores ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, aquí ya veremos cómo nos queda nuestro dibujo bien detallado Y ahora empezaremos con el delineado Y bueno, como ustedes ya saben Yo uso los delineadores de la marca Extender Pero si ustedes no tienen delineadores pueden utilizar un lapicero común y corriente Para el colorado estoy utilizando tres tonos de piel Un tono café, un tono piel y un tono durazno Primero aplicamos el tono café para así generar las sombras Luego aplicamos el tono piel encima del café Y luego aplicamos el tono durazno en el resto de la piel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Si fue así, no olvides dejar tu like y tu comentario. Y nos vemos en el próximo video. Chao.